Un cacho ya llevamos vuelta Vamos por el lado derecho de la carretera Vamos por el trabajo Vamos por el lado derecho de la carretera 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 Vale, Kerdan. Vale, Kerdan. Vale, Kerdan. Vale, Kerdan. Vale, Kerdan. 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 ¡Vamos! 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 Ahorita no le pedo ahora, por favor, que tiregan los palos. ¡Vamos! 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 Venga, vámonos, venga, vámonos. Venga, cuidado, cuidado, cuidado. De los acónditos fuera de ahí delante, por favor. Vámonos, Joaquín, vámonos, Joaquín. Vámonos, Miguel. Vámonos, Miguel, vámonos. Vámonos, Miguel, vámonos. Vámonos, Miguel, vámonos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!